Las principales claves para adaptarse al trabajo específico en el Ministerio de Comercio Exterior son el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental para poder resolver todo lo que pueda surgir en el trabajo. Sobre todo cuando uno es nuevo necesita mucho apoyo, tanto de los más experimentados que llevan aquí muchos años, como de otros jóvenes que tienen nuevos puntos de vista, que pueden dar nuevas soluciones. La clave para adaptarse a hacerlo bien ha sido simplemente trabajar diariamente con mis compañeros. Aprender de los profesionales que llevan más tiempo que nosotros en la actividad, trabajar de forma organizada, adaptarse a todas las dinámicas que se puedan presentar en el Ministerio. Así que la clave para mí es el trabajo en equipo.